Hola amigos hoy tenemos el unboxing y la toma de contacto con la freidora sin aceite de Lidl, la Silvercred, la Airfreer. Vamos a hacer un pequeño unboxing y ya de paso vamos a enseñar algunas comidas de las que hemos hecho. Venga dentro vídeo. Bueno lo primero deciros que la máquina viene muy bien empaquetada. La máquina vale en el Lidl unos 99 euros, unos 100 euros. Y como veis aquí ya nada más empezar nos encontramos con los folletos de instrucciones, algún pequeño manual con una recetilla, algo así. Bastante calidad en el papel, algo por encima. Yo os voy a enseñar qué es lo que hemos estado haciendo nosotros para sacarle el máximo partido. Esta es una máquina especial, una freidora sin aceite especial, porque no lleva un cajón, lo que lleva es un carrete y veis el montón de accesorios que tiene para trinchar los pollos y todo, ponerlos a dar vueltas, en fin. Esta manilla cuadrada que se ve es con la que se saca el carrete que vais a ver a lo largo del vídeo. Todo en acero inoxidable, no se le pegan los imanes. Bueno, corcho, bien cerradita. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a desembalarla que eso se pierde mucho tiempo. Vamos a adelantar el plano y aquí la tenéis. Esto plástico, lo plástico, el fallo que lo he visto es que se le quedan las huellas, pero vamos pasándolo un paño. Aquí tenéis, con esto se cogen los carretes. Incluso esta puerta que acabo de abrir se puede montar y lavar en el lavavajillas o a mano. Una especie de pinchito, de brochetas que trae, trae muchos accesorios. La verdad que viene completa. Aquí hemos metido ya lo primero que estamos haciendo en una de las rejillas. Son dos cachopos. botones táctiles. La pantalla es táctil, donde os muestra todo, la temperatura, la luz interior, todos son botones táctiles. encendido y apagado, todo táctil. Aquí veis la pinta que tienen los cachopos. Muy bien, tú lo vas viendo por tu ventana de cristal, lo vas viendo, lo vas sacando, le va dando la vuelta y ya está. Ellas le van metiendo aire caliente, que es el funcionamiento de esta máquina. Aire caliente, enciende una resistencia y le mete aire. Este es el carretito para hacer las patatas y 40.000 cosas que yo estoy haciendo. Aquí tenéis patatas congeladas. Estas son precisamente las del Mercadona, tamaño grande. Se le echa una gotita de aceite y a día de hoy, que ya llevamos 6-7 meses con la máquina, yo le echo el aceite dentro del mismo garrete, y le tiro sal. Y aquí las tenéis ya montadas en la máquina y girando. Esto es una primera prueba de patatas que he hecho para mi hijo. La máquina va girando las patatas desde el tiempo restante, la temperatura, veis, 200 grados. Pero eso ya se pone automáticamente, le pones el modo patatas fritas y te ponen el tiempo y los grados. Ya luego tú, si te gustan más hechas, si te gustan menos, dependiendo de la cantidad que le metas al carrete, que también trae su marca para decir, hasta aquí puedes llegar. Dependiendo de eso, pues te quedan mejor fritas, peor fritas, en fin, más crudas, más enteras, pero estas patatas congeladas se quedan estupendas. El carrete lo estoy cogiendo con la mano, pero normalmente hay que cogerlo con las asas extrañas que había antes, que es como una fe, porque esto se supone que recién hecho está que quema el carrete, esto está caliente. Aquí veis el aspecto que tiene. Le vamos a echar un poquito de sal. Pero que ya os digo, normalmente yo le echo ya la sal de antemano, porque estas patatas vienen ya con un poquito de humedad, de aceite de girasol echado, se pueden leer en el paquete, y yo le echo un poquito de oliva para que cojan este doradito que se ven tan apetecible y se quedan buenísimos. Esto son unas pechugas. Le ponemos el modo, veis, le encendió el pollo, veis que ahí está encendido. Le meto la luz interior, aquí, y tiene un tiempo, no sé si es 40 segundos o así, lo que se queda la luz encendida. 175 grados, y luego ya cada uno lo va viendo. Veis, está puesto en una de las rejillas, y le hemos puesto una fuente que estaba vitrificada, estas de horno. Ahí está, ya se están cocinando. Gasta mucho menos que un horno. Aquí le estamos viendo ahorro a la corriente y al aceite. Va soltando el agua, su sal, todo lo lleva. Aquí estamos haciendo patatas bravas, de estas congeladas. También las va girando, y va hirviendo el tiempo, y no os podéis fijar en la preprogramación que traiga la patata. Pero se va mirando, se le va dando más tiempo, menos tiempo. Ya eso es a cálculo, eso cuando le pilléis el punto, pues ya sabéis cómo hago yo. Ya sabéis directamente el tiempo que hay que dejarle, la temperatura, 200 grados. Igual a lo mejor te interesa más tiempo y menos grados. Al final quedan bien, como quedan las patatas bravas normales. Ya la salsa te busca la vida. Bueno amigos, aquí estén. No os lo perdáis que os voy a hacer más accesorios y diferentes recetas para otros vídeos. Venga, hasta pronto. Esto es un regalito para los que hayáis quedado. Mirad el accesorio que me estoy preparando, para que la máquina me gire los filetes o las hamburguesas, las esté girando al mismo tiempo que las hacen. No os perdáis futuros vídeos. Que nos alentáis a seguir aquí con YouTube dando traya. Venga, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!